¿Lo tenés ya, Roberto? Hola, Roberto, de nuevo. ¿Qué pasó con ese camión, Roberto? Tenemos imagen, pero no tenemos audio. Ahora sí. Roberto, Roberto. Hola, hola, hola. Sí, ahí estás. Sí, ahí estás, ahí estás, 5. Muchísimas gracias, chicos. Bueno, continuamos con el rubro tránsito, ¿eh? En esta mañana bastante, bastante movida en materia de circulación vehicular. En este caso nos encontramos aquí por ruta provincial número 5, en la esquina de lo que sería calle Viudes, donde un camión hace aproximadamente 20, 25 minutos quedó atascado aquí en lo que sería zona de obra, que, bueno, por las lluvias quedó con un terreno bastante barroso, y esto es lo que propició que este transporte que llevaba como carga de carnes, en transporte de carnes, quedaba totalmente atascado aquí en este lugar, complicando y bastante lo que es el tránsito aquí en esta zona de la ruta, me dicen que es el kilómetro 0700, aquí muy cerca. Sí, de la rotonda, 7 cuadras. De la rotonda de la Virgen, sí, exactamente. Lo que me estaba comentando el personal policial, se están realizando los medios correspondientes, imagínense el problema que causa esta situación en este momento tenemos... ¿Pero es barro o se hundió ahí esa parte? Sí, se hundió, se hundió, está totalmente hundido, vamos a acercarnos un poquito más. Porque justo te da la sombra allí, entonces lo único que vemos es... Se ve que el piso estaba movido y se hundió sobre la misma tierra, ¿no? Entre barro y hundimiento. Exacto. Con mucha suerte de que no terminó volcando. Porque tiene una de las duales traseras, está en el aire, ¿eh? Claro. Exactamente, eso es lo que iba a aportar también justamente. Una de las ruedas se encuentra totalmente en el aire, lo cual hace más espectacular, ¿no? Esta situación en este momento están viendo, si con una... con maquinaria pueden lograr quitar el vehículo sobre la ruta, pues está prácticamente sobre la ruta, sobre la banquina. ¿Pero qué hizo? Estacionarse en la banquina y cayó... Para mí se tiró más de lo debido hacia la derecha y el suelo estaba muy loco. Exactamente, estaba circulando y se nota que también es una zona que no estaba rellenada. Ajá, pero perdón, perdón, ¿en esa zona de la ruta 5 se puede circular sobre el asfalto o te piden que te tire a la derecha ahí? Ahí por donde está yendo el camión había que circular, digo. O sea, la ruta... Exactamente. O sea, el asfalto está sin... Está en obra. Está en obra, o sea... Es zona de obra, vamos a mostrar un poco de zona de obra que está trabajando sobre el lugar. Roberto, hay toda una señalización con esa tipo mayasima plástica que te deben generar de que vos transites por la tierra, ¿no? Exactamente, exactamente. Exactamente, o sea, el vehículo estaba transitando por un lugar... Estaba transitando por donde le dijeron que tenía que transitar y se hundió. Exacto, exacto. Exactamente. Quizá no estaba bien rellenado. No estaba tan firme el piso, claro. No estaba firme, claro. Exactamente. Y esto es lo que provocó esta situación. Una situación que, reitero, está complicando y bastante lo que es el tránsito. Aquí en zona de ruta provincial número 5 están, de hecho, están... Haciendo los desvíos, ¿no? Haciendo los desvíos por Pedro Gravra, las personas que vienen de San Luis del Palmar por ruta 5 hacia lo que es la capital. Ah, ya, donde están todos, mirá. Sí, yo quiero mostrar también porque esta situación provoca demoras, por ejemplo, en la gente que viaja en ómnibus de larga distancia. De hecho, hay un colectivo que, desde la calle, se encuentra allí estacionado y no puede circular. Es importante decir, Roberto, que si alguien, los que nos están escuchando y están en ruta, están viniendo por ruta 5, capaz que es más conveniente ingresar por el Ponce y salir del otro lado a hacer toda esta vuelta, porque es todo calle de tierra. El Ponce tenés todo asfaltado y salí del lado de la autovía. Tenés todo asfaltado. Exactamente, es lo que sería la continuación de la avenida Centenario. Sí, salir en la colectora de... poder salir en la colectora de la autovía del otro lado y evitar esta vuelta por una zona que puede estar bastante complicada también ese camino interno. Claro, pues tema de las lluvias, última. Sí, de hecho, saliendo de lo que es la Una Brava y la Comisaría Décima, que se encuentra ahí, hay también un desvío hacia la derecha que te conecta directamente con la avenida Centenario. La continuación de la avenida Centenario y hace que salga del barrio Parque Cadena, San Bucay, pasando por el Cremonte y, bueno, pudiendo llegar a lo que es la salida ahí, ruta 2 y Centenario. Para evitar todo esto, también en la cantidad de vehículos que están realizando los desvíos, está trabajando aquí personal de la Comisaría 12, allí del barrio Ponce, para tratar de coordinar, de organizar un poco el tránsito que a esta hora de la mañana, hora pico, reitero, en una ruta muy transitada como la ruta 5, se encuentra con esta situación. Acá veo, por ejemplo, un colectivo que sale por calle Viudas totalmente repleto y que eso va a generar unas demoras bastante importantes y seguramente se va a extender en el tiempo, en la medida en la que puedan quitar a ese vehículo ahí, porque si podemos ver bien, prácticamente no se puede circular. No, sí, claro, no, me quedó cortado eso. Pero yo te digo una cosa a esto que le, pobre camionero, porque esto, mirá, ya está saliendo desde la vueltita que le obligan a un camión y recién entró de este otro lado un camión de lusa. Le pudo haber pasado a cualquier camión, ¿eh? No, por supuesto. Le tocó a este pobre hombre, a este pobre camionero, que a él se le volcó su camión, digamos, pero a cualquiera. Y además, por lo que uno observa, realmente la sacó barata, por tal borde de tumbar. Sí, podría haberse caído en todo. Pero le dice, vos sabés que no coincido con vos, Miguel, como dijiste, a lo mejor se enteró mucho a la derecha. Fíjate que está, ¿qué? A 40, 50 centímetros del asfalto, digamos, o sea, circulaba por donde tenía que circular, pobre hombre. Ese lugar no está en condiciones. Exacto. La realidad es esa, ese lugar no está en condiciones. Bueno, lo tenemos a Dani también en otro punto. Gracias, Roberto. Está haciendo un relevamiento de precios, a ver cuánto están los pasajes en la terminal. El 1 de diciembre aumentaron los boletos. El 1 de diciembre fueron, exactamente, media y larga distancia. En realidad, ya, mirá, yo te decía en la picardía, entre antes del primero, ya te estiraron un poquito el valor del, te aumentaban unos pesitos. Y es...